Sí, hola, ok, ok Y que Dios me perdona todos los pecados Y que me perdona la mujer que amo Por los malos momentos que por qué ha pasado Y le he negado tiempo Ay, me duele en mi alma, lo juro por Dios Todos los instantes que no pude dar de amor Ay, yo sin ti no sería igual No quiero ni pensar que no estás en mi vida Sé que no podría aguantar La tristeza que da Si tú te marcarías Ay, por eso he cambiado todo, todo Ya no habrá motivo, no habrá modo Que te sientas sola, no me marcaré ¿Cómo dices? Hay calidad de vida porque hay herida No del mismo beso Hay calidad de tiempo porque al sentimiento Se le cabe el tiempo, hay amor Calidad de vida porque hay herida No del mismo beso ¡Soye! 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 ¡Soye, chido! ¡Ay, hombre! Y el que sabe perdonar, y el que sabe perdonar Es porque alguna vez en su vida ha amado, ha amado ¡Ay, hombre! ¡Ay, comadre linda López! ¡Con mucho cariño, hermana! ¡Ale! ¡Ojo con la cancamada! ¡Ay, hombre! Y cuando desearía volver al pasado Y recoger las lágrimas que no había derramado Vaya con ella para estar curajador Pero es imposible Esa es el presente la oportunidad Para darle todo lo que no le pude dar Ay, tú me diste aquella luz Y en ella la virtud de ser un hombre amado Son razones que hay en ti Para poder vivir Que estoy enamorado Por ese cancado Todo, todo Ya no habrá motivo No habrá un modo Que te sientas sola No me mancaré de ti Ay, cariño, cariño Ay, cariño, me tengo Porque el sentimiento Se le cabe el tiempo Caliño, mi vida Porque es herida Todo el mismo beso Ay, cariño, me tengo Porque el sentimiento Se le cabe el tiempo Ay, amor Caliño, mi vida Porque es herida No besa igual Oye, Inés Que nos toque, viejo tiempo Y calidad de tiempo Calidad de vida Por eso he cambiado Todo, todo Ya no habrá motivo No habrá modo Que te sientas sola No me mancaré de ti Muchas gracias Oye, es tremenda Gracias